Así que ahora la vamos a pasar bien y que disfrutejo. A ver. Te ha de sentir la adrenalina como que te va a pasar algo, pero no te pasa nada. No, valió la pena. Wow, no te da algo de cosquillitas en la panza. No te muevas. No te muevas. Hola, familia. Sean bienvenidos a un nuevo video de una aventura más. Y ahora con el buen amigo Gringo Salvadoreño. Aquí estamos. Gringo Salvadoreño, le digo. Miren que ahora nos venimos con el buen José aquí para Papaneka y hemos venido aquí para Laberinto. Ahora vamos a practicar algunos juegos, ya que es tu primera vez acá. No, ya había venido. Sí, ya había venido, pero... Pero no estaba todo esto. Ya hace tiempo que veniste. Sí, hace tiempo. Vale, entonces ahora con el buen José, el amigo Gringo Salvadoreño, nos vamos a tirar de aquí. Podemos iniciar con el tobogán. Y ya vamos a ver cuál es más. Son los que ahorita están bien llenos. No me esperé que estuviera tan lleno. Bastante gente, sí. Y lo más chivo es que son gente turista. Sí. Ojalá no hay un red, ¿verdad? Sí, todo. Y de diferentes nacionalidades. Bien se les nota que son de diferentes nacionalidades, no solo de Estados Unidos. Y la verdad que es chivo, que bonito. Se la están pasando bien porque se están haciendo colas y colas y colas para subirse a los juegos y para vivir una experiencia increíble. Así que ahorita vamos a ir a canjear el ticket de entrada porque te dan un ticket cuando entras. Sí. Lo puedes canjear por un juego así como ese y te le bajan 5 dólares. ¿Cuánto vale la entrada, José? Sí, 5 dólares. 5 dólares vale la entrada. Sí. Va. Entrada aquí vale 5 dólares, bicho. Así que ahora la vamos a pasar bien y que disfrutes, José. A ver. Vémosle. Sí. Recuerden que si quieren seguir a José en Instagram, en la descripción queda ahí la cuenta de él. Así que vemos. Así que está listo. Ya está listo. ¿Va a ganar un Awesome House de French厘 con el 그 sunegadillo en Guadal antes de tirarse hay que firmar aquí nombre apellido y firma esto es por cualquier cosa es normal normal tú vayas a tirar de un huevo en esa parte en esa parte en la que veo miedo miren que ahorita estamos haciendo una pequeña fila porque todas las personas se van a tirar yo ya me he tirado de acá me tiré del de picnic te tiraste del picnic pero este creo que es más grande si es de dos secciones así que vamos a darle hoy sí, soy el primero de dos secciones sí, sí eso no funciona me tiré del contra sí, sí sí, sí , sí 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 me tiraron de cabeza me tiraron de cabeza, me tiraron de cabeza me tiraron de cabeza, me tiraron de cabeza me tiraron de cabeza, me tiraron de cabeza bueno ahorita nos falta el otro que está más empinado que ya se lo voy a enseñar, es la segunda parte y ahorita nos vamos a ir con José me gustó, me dio algo de miedo miren bichos, aquí vienen a parar que bonito se ve el paisaje está bien bonito que van a ver miren, de aquí nos van a tirar ahorita vienen subiendo las demás zonas allá está el laberinto miren, le puedo dar un zoom miren, ahí está el laberinto, miren, allá están las personas hay algunos en bicicleta miren, ahí está el laberinto, miren, ahí está el laberinto, miren, aquí está el laberinto, miren, aquí está el laberinto, miren, aquí está el laberinto, miren, emails, al cab надOM arriveder делает este, pero hay muchos 24 km bailando es Ted a saidre pertama, miren está ese, vale, esperamos que tienes, esperamos que tienes que tener at perception y luego cuide esta semana enени hermos el laberinto, miren, aquí está el laberinto, miren, irán, en esta semana me el hombre, queremos que tiene 123 marg 내가устullo, miren, la verdad, si tuviera adarmat nada, esta vez, banda además, tapa se tuve un management en la mesa, de que estos 4€, nosotros sin vaynar tiene el laberinto, y acá hay warnings, y acá ha temperatures!!!! una velocidad y no llevas control y yo iba pegando con la donas y yo tengo mis patas pero no dicho pero te haces sentir la adrenalina como que te va a pasar algo pero no te pasa nada valió la pena acabo de encontrar café miren bichos para que vean cómo te frega esta la zona como es de lado aquí está floreciendo el café que rico este es puro café salvadoreño criado aquí en el salvador bueno dicho ya ya vamos otra vez energía nos cansamos subiendo así no pensamos de que la graja estaban tan tan lejos tenía rato de que no había venido acá y la verdad que a un remodelado aquí y está bien bonito y está bien chivo y pues esta grada por donde van aquí subimos desde hoy y nos cansamos sólo en subir la grada porque hay un montón de grada pero está chivo está chivo entonces ahorita compramos para la bicicleta y nos vamos a montar con jose a la bicicleta me había dicho que él el otro ya lo había hecho el que se tiraba de la grucha y ya hizo el de laberinto así que eso lo descartamos medio sólo de la bici no había hecho así que y el del tobogán así que venimos a hacer el tobogán y el de la bici y a pasar la chivo bueno y llegamos ahorita ya la bicicleta ah miren hay una tabla de surfear vean ya está este vale 10 dólares por persona subirse que la bicicleta y hay que caminar por todo eso hasta allá guau no te da algo de cosquillitas en la panza si vamos a ver recuerden que si quieren seguir a jose en instagram en la edificación que dale instagram para que lo vayan a seguir vaya bichos tenemos que llegar hasta allá pedaleando familia que bonito es encontrármelos y miren que ahora no le he preguntado su nombre querubina se le cayó el algodón de querubina dios bendito ya empezó a desarmar miren que ya me vino a saludar aquí me abrazó muchas gracias por ver mis vídeos dice que desde canadá y desde allá de mis vídeos ya terminamos somos fieles seguidores tuyo con mi esposo que ya está para subirse a la bicicleta de camisa roja eva vamos a dar un zoom ahí para que lo vean bien ahí está saludando el señor esposo ahí está ella al ratito me pide ayuda mucho gusto mucho gusto saludarle a tu hermano también y a su esposa le ayude y que los miramos a todos estamos listos haciendo que la llave que miren vamos a esperar que todos ellos le den y después el turno de nosotros emocionados y nerviosos algo nervios no me voy a montar en su bicicleta no te muevas no te muevas bichos miren ahí van a rescatarlos miren ahí se les dejó la bicicleta de ahí y se les salió de la guía pero pero está seguro está seguro ahí está bien amarrado ahorita van a rescatarlos me voy a montar en su bicicleta de ahí y a otro a ver si no va a ser siempre en el show sempre en el show este es sobre el hondo ahorita lo están rescatando No ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Rara! ¡Rara! Con esto los anda rescatando ¡Pues el lado! El lado es como ¡Ay, Tati! No te pasen los ojos. Todo le pasa. Pero miren, están viendo ahorita en vivo y en directo un rescate, miren. Pero Ligarito actúan en rescatarla. Allá ya lo voy a traer. Ahí lo trae. Ahí lo traen ya. Ahí lo traen ya. Lo van bajando ahí miren, lo van bajando. El feliz, feliz, está ahí que lo están bajando. Bien, ya lo rescataron, miren. Bien, allá está. Ya está seguro en tierra. Es de aplaudir tu labor, amigo. Tu rescatista. Buen hombre. Que acabas de rescatar a alguien. Muy bien, muy bien. Aquí están viendo de un suelo la reacción inmediata, así por si algo llega a pasar. Y la verdad que muy bien, me ha gustado la seguridad y la respuesta de los socorristas aquí. El chamaco ya está él en tierra y el socorrista ahorita está trayendo la bicicleta. La bicicleta. Ven, espérate, se salió. ¿De ahí no la puedo volver a entrar? No lo muevas mucho y tú vas subiéndolo. Mira, este, el de aquel, está así. Y eso fue lo que me sacó. El asiento. El siguiente no te preocupes, ya te vas a hacer virales. No, 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 no nos van a rescatar a nosotros ahora. No, no, no. ¿Usted? Hoy, hoy sí hay nervios. Hoy sí. No, pero. No habían. Pero, eh, de aplaudir fue inmediato el rescate. Sí, sí. La verdad. ¿Hay seguridad al 100? Sí, sí. Ahorita vamos. ¡Vamos, tu cueva para los niños! 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 ¡Vamos! No, pues no me vayan a ir a chéverse. Ahí sí. ¡Yo me voy desde aquí! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! Vamos José, si puede, alguna instrucción. No te levanten de este asiento ni movimientos hacia los lados. Ahora, estamos viendo las instrucciones para que no te vaya, no nos vaya a pasar aquello. Vamos José. No te levanten de este asiento. 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 ¡Aquí está! ¡Qué bonito está este lado! Aquí estamos en la cafetería ahorita y está bastante remodelada, bastante cambiada como cuando yo vine la última vez está increíble ahorita ya se empieza a sentir el frío la neblina empieza a bajar y qué rico está aquí para tomarse un buen café y compartirlo en familia la verdad que me gusta me gusta, me gusta aquí tenemos de fondo el laberinto miren qué bonito mi país familia y de esta manera terminamos aquí en la plaza de Apaneca ya cenamos, cenamos cosas estaban buenas así que José otro gran día en El Salvador otro gran día en El Salvador lo vamos a mandar bien graduado José para Estados Unidos no me llega, me alegra de que te siga gustando que te siga haciendo cosas diferentes y qué disfruté bueno, es lo primordial bueno, ahora sí bichos recuerden que el Instagram te queda en la descripción no olviden suscribirse dejar su like comentar lo que más te gustó y ahora sí nos vemos dentro de los días ¡Vóntense bien! ¡Suscríbete al canal!